Ahí está el grupo de activistas, basta de jineteadas, ese es el predio del club. Y vos fijate lo que va a pasar. A ver, en el predio estaba la jineteadas. Claro, ahí va. ¿Qué sería? Ahí están los jinetes, están mostrando su bandera, gritando, basta de jineteadas. Y ahí empiezan a correrlos con los caballos a los manifestantes. A Revencasos. ¿Vas a ver algo peor? Mirá, ahí empiezan a darle con Revencasos. Ahí los que participaban de la fiesta gaucha empiezan a echarlos a Revencasos, a pegarle a los manifestantes. Mirá cómo le pega. A Revencasos lo sacaron. No, 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 ahí se ve. Qué bestia, sí. Eso. Todo lo que se diga acá va a ser políticamente incorrecto, ¿no? ¿Cómo es? Informate primero, mamá, para ser petrocinista. Estúpida. Pero ese señor puede tener problemas graves, ¿no? Para agarrar y Revencasos a una persona. Y la verdad es que judicialmente, si lo que le produjo son lesiones leves, va a tener una causa muy chiquitita. Le podrían poner una causa por coacción agravada. ¿Qué significa eso? Cuando vos obligás a alguien a irte de un lugar o a hacer algo que está en contra de su voluntad, por medio y uso de la fuerza. Eso podría darle hasta seis años de prisión. No creo que la justicia llegue a tanto. Pero sí está la polémica. La polémica es la jineteada, las fiestas gauchas, que son tradiciones. No están prohibidas. Claro, son tradiciones en muchos lugares. ¿Está bien intervenir en el lugar o está mal? Gustavo, ¿es parecido al enfrentamiento? ¿Te acordás en La Rural? ¿Te acordás? ¿El escándalo que se armó? Sí, me acuerdo en La Rural. Está Fabián Rubino con Laura. Laura es activista, así que todas las preguntas que tengan para hacérselas, se las hacemos a ella. Hola, Laura, buenos días. Hola, Fabián. Hola, ¿cómo les va? Sí, Laura es activista, proteccionista de animales de esta ONG Amparo, que se llama que hombres y mujeres tuvieron que intervenir para evitar esta jineteada. Estuvimos hablando recién con Laura y coincidíamos, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una persona es la ignorancia. Totalmente. Buen día a todos. Hola, Pamela. Hola, ya en el piso. Totalmente, Fabián. Ayer vimos mucha ignorancia, mucha violencia. La verdad que lo que vivimos fue terrible, terrible. Estamos todavía no solo golpeados los que están golpeados y los que fueron agredidos físicamente, fuimos agredidos verbalmente. Y lo más triste es que habiendo gente del municipio, autoridades, nadie intervino. Tampoco intervino la policía. Cuando los chicos entran al predio, que se ve que entran pacíficamente con banderas en la mano. Y está permitido, Laura, te pregunto para... Tengo la oportunidad de hablarlo con vos. Quiero abrir las redes sociales también de este programa, arroba, desayuno, ok. Hacemos una pregunta y también... Sí. Mi pregunta es, ¿está permitido también, se ven en las imágenes que ingresaron de manera pacífica con carteles, pero eso está permitido, es un evento donde no está prohibido hacerlo. Sí, no hay una clandestinidad que podría ser una carrera de... No, es un evento, imagino, familiar también, podés estar de acuerdo o no. Pero pregunto, lo que ustedes hicieron... Lo que decís es correcto, es... Mirá, es la fiesta patronal que organiza el municipio todos los años en el mes de septiembre, por San Miguel Arcángel. Se viene haciendo todos los años y el año pasado nosotras, Amparo Animal específicamente, presentó un recurso de Amparo para evitar la jineteada. Obviamente no se evitó, pero sí el juez dictaminó que no usasen ni rebenques ni espuelas. ¿Y qué pasó? Usaron rebenques ni espuelas. O sea que hicieron oídos sordos a lo que dictaminó un juez. Claro. Entonces, este año, porque nosotros vamos todos los años, veníamos filmando y subiendo posteos y siempre poníamos no a la jineteada, que es maltrato animal, pero este año dijimos, bueno, vamos a irrumpir para que esto se, digamos, tenga más de visualización. Pero Laura, perdóname, Laura, pero está mal lo que hacen, porque si hay una actividad ilegal que están llevando adelante, que es utilizar espuelas y rebenques, y eso no está permitido, ustedes tienen que filmarlo y llevarlo a la justicia. No pueden ustedes intervenir como si ustedes fueran la justicia y la policía. ¿Y qué pasó? No, bueno, perdón, yo me salgo de la vaina por hablar, pero... Claro, pero lo llevamos. Ajá. ¿Y qué pasó? El juez dijo que no lo usaran. Es que nada, lo presentamos y nada, no pasó nada, se presentó el recurso de amparo y te contesto qué dijo el juez, y el año pasado lo hicieron con rebenques y espuelas. Claro. Y cada vez que pedimos audiencia con Jaime Méndez... Sí, quiero un poquito sumar a lo que vos decís, lo que estamos hablando es de maltrato animal, acá no estamos hablando de una actividad tradicional que en el interior es así. Exacto. Digo, no sé por qué aplaudimos cuando acá del ecoparque se llevan un elefante, o se llevan una jirafa, ¡ay, qué genial, qué genial! Y nos parece un insulto a la tradición intervenir en una actividad donde el animal sufre. Pero Juli... Eso hay que entenderlo, Juli, pero hay una cosa... Hay que entender exactamente lo que hicieron justicia, pero nosotros en los que hacemos cosas que la justicia no hace, lo vivimos haciendo y nos parece bien... Pero yo puedo estar filosóficamente de tu lado, pero no puedo contrariar a la ley, porque si es legal, es legal, cambiemos la ley. No, está bien, pero lo que dice Laura no lo sabíamos, y es que había una orden judicial para no utilizar escuelas. Pues, chicos, estamos hablando de que no utilicen elementos que violentan a un animal que lo lastima. Lo que sucede es que para esta actividad, para que el animal reaccione como tiene que reaccionar a una jineteada, tiene que ser violentado. Exacto. Y a nosotros nos parece genial antes la tradición, aquí algo que es lógico, y que obviamente va a ser una charla que tenemos que tener a futuro, porque es una cosmovisión, es una cuestión cultural. Vos le tocás a alguna actividad tradicional, digo, siendo del interior, cuando cuestionás alguna cuestión de una fiesta tradicional, te dicen, ¡oh, que no sé qué! Y, chicos, hay que empezar a ver que está mal, está mal, está mal. Ya te doy, Pablo, perdóname, Juli, ¿sabés qué? Me importa un bleu. ¿Sabés lo que me pasa con esa posición? Me importa un bleu de los seres humanos. Yo, filosóficamente, puedo estar igual que vos, pero me parece que podemos quebrar la ley, podemos violentarla, cuando las causas son cercanas a nosotros. Y cuando las causas no son cercanas, está mal eso. Eso es lo que digo. Bueno, esto, hay que cambiar la ley. Bueno, justicia por mano propia. Hay que cambiar la ley. Bueno, pero vamos a ver de qué hablamos cuando hablemos del chico que lo golpearon por entrar a roba. Pero yo si estoy ahí en caliente, por ahí lo hago. Bueno, pero, ¿está mal o está bien? Juli, pero tenemos que... ¿En lo legal o en lo ilegal? Pero tenemos que ir... Yo no estoy de acuerdo con esta falta de convivencia, porque lo que vimos acá con las chicas, lo vimos hace poco en la rural. Yo no estoy de acuerdo con las conductas extremas. Yo no iría a ver una jineteada, porque para mí es lo más aburrido del mundo, y no estoy de acuerdo con eso. Pero me parece que si nosotros vamos con... Y lejano a través a una tradición que yo tendría que tener más cercana. Pero si nosotros cada uno impone desde el lugar lo que pretende, tenemos que exigir a la justicia que se despierte el juez. Un cartel, un cartel en el pasto, así. Mirá la violencia que tenían, la sacaron a Revencasos. Hay una cuestión... O sea, no podemos... Desmedida. Desmedido. Bueno, pero no está prohibido. La justicia no te da bola, ¿qué haces? Pero lo que no está... Tenemos que entender algo que nos cuesta mucho a los argentinos. Sí, es que eso es lo que pasa. Lo que no está tácitamente prohibido, aunque no nos guste, está permitido. Yo no estoy de acuerdo con que le peguen un animal. Bueno, pero hay debates que hay que dar, Paula. Hay debates que hay que dar para animarnos. Pero hay una ley contra el maltrato animal. Exacto. A ver, Laura... Hay una ley nacional contra el maltrato animal. Yo creo que estas... Hay una ley nacional contra el maltrato animal, y eso es maltrato animal. Los caballos en los palenques, con los ojos vendados, los jinetes usando espuelas y revenques, es maltrato animal. No es... A ver, la tradición, yo puedo entender la tradición, pero donde hay maltrato no hay diversión. Es la gracia, digamos. Donde a vos... Tal cual, ayer ver familias aplaudiendo y abucheándonos a nosotros, que simplemente era manifestarse de manera pacífica. Pero ver niños, niños que están mamando todo esto, porque es la realidad. ¿Cómo terminan esos niños? Con revenques en las manos, dándole a los caballos. Laura, Laura, tengo... ¿Se pueden hacer las fiestas patronales, por supuesto? Y nosotros... Tengo una pregunta, Laura, perdóname. Esto lo organizó el municipio. Te escucho. Entiendo que tiene la respuesta. El intendente Jaime Méndez, de San Miguel, ¿qué dijo sobre esta situación? Sobre la intervención, sobre toda la situación. Me parece que es gravísimo. Habilitaron y ningún tipo de seguridad, no tomó decisión. ¿Qué hizo el municipio respecto a esto? Mirá, ayer no hizo nada. Nada. Había funcionarios atrás nuestro que de hecho a nosotras nos vinieron a saludar porque nos conocen, porque Amparo Animal hace 27 años que está en el municipio de San Miguel. Y así como le conté a Fabián que se lograron cosas muy buenas, porque San Miguel fue uno de los primeros municipios en terminar con los circos con animales, no logramos que Jaime Méndez nos atienda para terminar con la atracción a sangre. ¿Vos no te das una idea de lo que son los carros? Sí, ¿en qué momento se desató la violencia ayer? ¿En qué momento? Porque ustedes estaban manifestando con carteles. ¿En qué momento exacto se desata la violencia y si hubo algo que encendió esa mecha? Cuando los chicos ingresaron al pedrio con los carteles se le vinieron al humo los jinetes a caballo que le tiraron 500 kilos encima, que es un arma. El caballo, por supuesto, no tiene la culpa. Está nominado por un humano, ¿no? Pero le tiraron los caballos encima. ¡Gracias! ¡Gracias!